nada ahora lo que pasa que está muy feo mira este es muy bueno cantando sus anillas todos pero está pelate todavía sabes pero esto es una máquina cantando vale están empezando a sacar a la pluma sabes aquí tengo pasa que toda el agua mía tiene vitaminas toda este está irá sacando el color y aquí tengo pues a los otros vale todo esto son criados por mí y este año voy a tirar al mixto porque vendió las parejas he vendido tres parejas de jilgueros y me he quedado con este que de ahí de valencia de la parte de chiva y este también del tiburón esto todo lo que pilla se lo hace pero bueno este pájaro tiene precio este pájaro me saco yo de ni de broma pilla gafarrón y todo el año pasado con la gafarrona la pilló o sea que mixto de gafarrón y jilguero